Ay-ya-ya, ay-ya-ya-ya Baila, baila como camina Camina como baila y te aniquila con su narga Ay-ya-ya, ay-ya-ya-ya Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora y con ella mueve la cola Ay-ya-ya, ay-ya-ya-ya Mujeres, solteras Bailándose, ponen afuera Ella es una gata, baila y se arrebata Y ese culo mata, para darle un, dos, tres, dale Gata, gata, gata Gata es, todas las mujeres gata es Moviendo ese booty como es Quieren que la pongan al revés Ey, 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 dale